Hola chicos, bienvenidos a PowerUp. Denme un segundito que mi teléfono no tiene batería. Pero miren qué fácil. Lo que les tengo aquí es el cargador inalámbrico ChargeStream Power Station y es el nuevo banco de energía de la marca Mophie. Junto con su hermano, el ChargeStream Power Station XL es el más reciente cargador inalámbrico de la compañía. Este está disponible por $79.95 dólares y puede darle a su teléfono una gran cantidad de carga extra. No hay mucho que decir sobre el diseño porque pues es un cargador, pero eso no quiere decir que no le pudieran haber dado un look mucho más cool. Digamos que tiene la simplicidad de su lado. Es lo bastante pequeño para caber en tus bolsillos y tiene un revestimiento de goma que da la batería buen agarre. El logotipo de Mophie está visible en el centro y además de eso exhibe un indicador de carga compuesto de 4 luces LED que te permite saber el nivel de carga actual. 4 luces encendidas significa que la batería está al 100%, 3 significa que al 75%, 2 al 50% y claro, adivinaste, 1 significa que solo tiene el 25%. Tiene otra luz LED aquí que se enciende cuando estás haciendo la carga inalámbrica y este Mophie tiene solamente un botón, que es este que tenemos por aquí, que es el que activa los indicadores LED para ver cuánta batería te queda. En la parte inferior del cargador puedes encontrar dos puertos. Uno es un USB a regular que te da otra forma de cargar dispositivos, no inalámbricamente por supuesto, pero los recarga más rápido que un cargador estándar para conectar a la pared de Apple por ejemplo. También significa que puedes cargar dos dispositivos de inmediato, uno de forma inalámbrica y otro a través del cable. El otro puerto que tiene es un USB-C que es para cargar el cargador. Puedes utilizar este dispositivo como una base de carga, lo que significa que puedes cargar dispositivos a través de él mientras está conectado a una toma de corriente o puedes llevarlo contigo y usarlo de cargador portátil. Este dispositivo fue diseñado para cargar inalámbricamente vía QE, una forma de transferencia de energía que funciona por carga inductiva a distancias de alrededor de una pulgada y media. Así que asegúrate que tu teléfono tenga compatibilidad con QE, si no, no va a funcionar. Algunos de los teléfonos compatibles con este cargador inalámbrico son el iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X y Samsung S9, entre otros. Así que fíjate bien antes de comprar este cargador. Ahora hablemos de lo que realmente importa. ¿Qué tal funciona? Usé un iPhone 8 Plus para probar el dispositivo y esto es lo que vi. Le tomó 1 hora y 30 minutos cargar el teléfono inalámbricamente hasta el 50% y un total de 3 horas y 25 minutos para cargarlo al 100%. Una vez que el teléfono fue cargado por completo, al cargador solo le quedaba un cuarto de su carga. Esto significa que con batería llena solamente podrás cargar tu celular del 0 al 100 una sola vez. Ahora, mucha gente se pregunta cómo funcionan los cargadores inalámbricos con las fundas protectoras. Este cargador debería poder cargar a través de la mayoría de las cubiertas, a menos de que sean muy gruesas. Sin embargo, las cubiertas de metal bloquean la transferencia QE del todo. Conectando el teléfono a través del puerto USB-A, el cargador tardó 45 minutos en cargar el iPhone 8 Plus hasta el 50% y 2 horas 20 minutos para cargarlo completamente. Usando el cable, este cargador puede cargar tu celular hasta dos veces. En cuanto a cargar la batería del cargador como tal, lo intenté con el cargador estándar de 5 vatios de un iPhone y se tardó 5 horas y 2 minutos en cargar por completo. Con un cargador de Apple de 29 vatios, solo tardó 3 horas y 45 minutos. Este cargador Mophie está programado para darle prioridad a tu dispositivo, lo que significa que cuando esté conectado a la luz, le va a dar prioridad a tu celular, lo va a cargar primero y después almacenar la batería en el ChargeStream Power Station. La mayoría de los puntos débiles de este cargador inalámbrico derivan de la tecnología de carga inalámbrica como tal. El largo tiempo de carga y el hecho de que tengas que colocar tu dispositivo de forma correcta para que se cargue, son problemas que los demás cargadores inalámbricos también tienen. El ChargeStream Power Station tiene sus méritos y podría ayudar a popularizar esta tecnología inalámbrica y la verdad es que puede ser un detalle tonto, pero yo me podría acostumbrar a dejar caer mi celular solamente para cargarlo. Después de poner a prueba este Mophie siento que ya tengo que ir yo a recargar mis baterías, así que nos vemos la próxima aquí en Power Up con más gadgets y no se olviden de vernos todos los martes en nuestro segmento de tecnología, el pulso via Mashable en un nuevo día. Además de ahorrar espacio funciona bien con otros dispositivos inteligentes, tiene prioridad por defecto y gracias a ello evita las confusiones con otros dispositivos inteligentes a su alrededor.